Siendo honestos, no mencioné a este individuo porque realmente no había mucho de lo que hablar, aparte de que fue muy molesto en algunas ocasiones. Si bien sí que era curioso y podían salir algunas preguntas, tampoco pensé que fuera relevante para el video de aquella ocasión. Muchos de ustedes, sin embargo, preguntaron por él y al final, pues bueno, aquí estamos. Este ganso, al menos de momento, solo puede ser visto en el primer DLC del juego y no hay casi nada de información sobre él. Se trata de un NPC que está ahí meramente para cuestionarte qué hace ahí, cómo es capaz de hablar y sacar uno que otro momento divertido. Obviamente, también se trata de una introducción al mismo, ya que si bien de momento no sabemos quién es exactamente y no aporta mucho, se nota que tomará importancia en el próximo DLC o quizá más adelante. De momento, lo único que podemos encontrar de información durante el DLC sobre él es la siguiente imagen que dice lo siguiente. Menudo piquito, se ha revisado tu consulta. Efectivamente, un extraño ganso que lleva un dispositivo pensamiento ha estado correteando por el complejo Mendeleif. Según los datos de las cámaras de seguridad, parece que varias personas que llevan el uniforme del complejo Pavlov lo lanzaron por encima de la valla la noche del 1 de abril. Por desgracia, no hemos logrado identificar a esos empleados, tampoco hemos podido capturar al ganso. No puedo confirmarlo a ciencia cierta, ya que no tengo experiencia en estos temas, pero debe ser algún tipo de espécimen experimental, porque es mucho más rápido y agresivo que cualquier ave normal, por no mencionar que jura como un carretero. Hemos intentado capturarlo varias veces, usando al personal robótico, pero no ha habido forma. Por desgracia, no podemos seguir desperdiciando recursos de seguridad para perseguir al ganso salvaje, por hablador que sea este. Mientras no suponga una amenaza seria para las operaciones del complejo y el trabajo de sus empleados, seguiremos vigilándolo y buscaremos una solución en el futuro. Os data, su voz me resulta familiar de algún modo. Luego de leer esto, podemos sacar varias cosas interesantes, y eso es lo que vamos a hacer. Primero que nada, es un ganso, sí, pero se dice que es uno que está usando un dispositivo pensamiento, que ya sabemos es un dispositivo conectado a la 100 para básicamente hacer uso de ciertas funciones de la red collective, como controlar robots u obtener un conocimiento que existe dentro de la misma red. Es por eso que muchos seres con este dispositivo saben varias cosas que no deberían de saber, o son capaces de controlar no solo robots, sino también las instalaciones como puertas de ciertas áreas. Sin embargo, he de decir que es poco probable que se trate de un simple ganso. En primera, el dispositivo pensamiento en ningún momento es visible en su cabeza. Y en segunda, recordemos que ya hemos visto animales con dispositivos pensamiento y no son capaces de hablar de manera fluida, establecer una conversación o razonar a un nivel mínimamente suficiente para una interacción. Esto significa que el ganso no es solo un animal con un dispositivo pensamiento. Entrando en sus orígenes, es muy probable que se trate de una clase de experimento que haya sido realizado en el complejo Pavlov, pues personas con el uniforme de ese complejo fueron las responsables de aventarlo e introducirlo en los terrenos de la instalación Mendeley. Otra cosa que podemos tocar es obviamente sus diálogos y comportamiento. Escuchando sus diálogos, realmente no hay mucho que observar de comprender más que insultos a P3. Sin embargo, hay que decir también que hay uno que otro comentario que sin duda deja perplejo a cualquiera que ponga un mínimo de atención. Como por ejemplo los diálogos de P1, P2, P3, seguido de una risa burlona, que si no recuerdan es el diálogo que P3 escucha en su cabeza. Diálogo que es dicho por Ekaterina, la difunta esposa de P3. Otro ejemplo es cuando le dice a P3 que no recuerda ni a su mujer ni a su pasado. Y otro ejemplo es cuando hace mención de la lágrima, que se suponía era una alucinación propia de P3, que ni siquiera Nora podía ver, más bien podía sentir. En principio, la solución debería ser que cualquiera que tenga un dispositivo pensamiento es capaz de saber esa información. Pero en primera, no creo que cosas tan privadas, innecesarias y además, tratándose de información sobre uno de los agentes más importantes del estado, sea información que se dé a todo público, así sin más. En cuyo caso, si así fuera, Larissa, quien también usa un dispositivo pensamiento, ya habría de saberlo. Pero ella no sabía casi nada de P3, sino hasta después de haber visto las grabaciones con P3. En pocas palabras, esto no es información que tengas solo por estar dentro de Collective. Mi teoría de este punto es que se trata de una persona, que así como Zaharoff, su conciencia fue transformada o transferida al polímero. Sin embargo, Zaharoff sería introducido en el guante de P3 y sea quien sea esta persona, sería introducida en un cuerpo de ganso modificado. Esto último tampoco es algo extraño o descabellado, pues recordemos que Babasina tiene una gallina chipeada, que en pocas palabras es precisamente una gallina mejorada o modificada. Es muy probable que esta persona haya sido un empleado de la instalación Pavlov y haya sido introducida en el complejo Mendeleev como un método de espionaje o algo similar. Este último es poco probable, pero no se me ocurre más. También explicaría por qué su cuerpo de ganso es más rápido que el de cualquier ave, pues fue modificado para que no lo atraparan tan fácilmente. Si es una persona, también debería ser lo suficientemente vieja en las instalaciones para saber la historia de P3. Existe, sin embargo, otra explicación sobre cómo el ganso sabe sobre P3, sin descartar el hecho de que sea una persona en el cuerpo de un ganso. Y esta es que, de alguna manera, al ser un polímero esencialmente puede acceder a la información de cualquier polímero cercano. Como ya vimos en mi video sobre el polímero, este es capaz de transmitir y recibir información. Y como ya vimos en otros videos como el de las redes Collective, existe un procedimiento quirúrgico que P3 sí tiene, el cual es la inyección polimérica o la polimerización. En donde, en pocas palabras, el polímero es introducido en su cerebro, por lo que la información de sus memorias estarían combinadas a las del polímero. Y estas, a su vez, pueden ser accedidas desde otro medio polimérico lo suficientemente avanzado. Una persona común y corriente sigue utilizando su cerebro como normalmente lo haría, pues sus sentidos siguen siendo humanos y físicos. Pero si la persona que está dentro del ganso es ahora una masa polimérica, ya no funciona de la misma manera. Ahora puede obtener más control sobre las habilidades del polímero y por tanto quizá pueda ser capaz de entrar a las memorias de P3. O al menos los rezagos que quedan así como ver algunas cosas que solo P3 debería ser capaz de ver, como lo es precisamente la lágrima. De la cual ya hablamos en el video que aparece en pantalla. Si a todo esto le añadimos que el tipo del mensaje dice que la voz le suena familiar, como mínimo debería estar confirmado que se trata de una persona. Una última forma de ver las cosas es la siguiente. Esta versión no es muy diferente de la anterior, pero en vez de obtener la información de P3 por las habilidades del polímero funcionando como un tipo de descarga de datos. Podríamos explicarlo como que al los dos tener el polímero, el ganso pueda entrar en su limbo y de ahí sacar cierta información. Esto explicaría por qué en el último video trailer de Atomic Heart sobre el siguiente DLC, estos dos se miran fijamente mientras están dentro del limbo. Pero bueno, al final todo viene siendo mera especulación. Realmente me gustaría saber qué piensan ustedes y cuáles son sus teorías. Así que te pido, me dejes la tuya en la caja de comentarios o cualquier otro comentario con más simple que sea para apoyar al video. No te olvides de like y sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!